Para encontrar el centro de un documento, primero desbloquee la capa de background haciendo doble clic y luego haciendo clic aquí en ok, luego vaya a la herramienta de movimiento y seleccione show transformation controls y aquí se determina el centro y luego fíjelo con dos guías que se consiguen en view, new guide, una vertical que es esta azul que se ve muy poquito aquí, se arrastra hacia el centro y luego crece una horizontal, new guide, pero en este caso horizontal y en este caso arrastra la guía horizontal hasta el centro y ahí queda fijado el centro.